¡Al aire! ¡Al aire! ¡Más! ¡Más, más grande! ¡Más contenido! ¡Más fidelidad! ¡Ahora, la grandota! Radio Sama 7.5 FM 960 AM En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un gallina En la radio hay una gallina Y la gallina coa el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo con corazón y la gallina coa Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pago En la radio hay un pago El pollito pío, el pollito pío ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues aquí estamos haciendo relajo, por supuesto Son en cabina central de la Grandota 97.5 Oye, que por cierto Esto que estamos ahorita haciendo totalmente en vivo Usted lo podrá checar en las redes sociales Porque ya tenemos al camarógrafo Y todo esto saldrá ahí por supuesto A través de la red social Así que bueno, pues un saludote para todos y cada uno de ustedes Así es, ya está el camarógrafo listo y preparado Viene directamente de National Geographic Lo más que lo mandaron Lo estaban examinando pero no leyeron forma y lo mandaron de camarógrafo Sí, eso te lo Ay, eso te lo doy güey Oye, pues ya está todo listo y preparado Mi tremendísimo Javi Porque pues el próximo viernes viene con todo El primer aniversario de Javi González Show Así es el próximo viernes Ya casi pasado mañana A todas las racitas los invitamos Este próximo viernes 15 Para que nos acompañen Y nos apoyen y bueno pues festejen junto con nosotros Un año, un año de vida El show de Javi González Va a estar en el duelo de DJs Aquí está mi compa Juan Carlos Va a estar Tamborazo, Tubazo Norteño Va a estar Antonio de Guachocho y Sería de Amante Rigo Vera Y más de una hora y media diversión Ay sí, ay sí, me creo mucho maricolante en el pastel Ay sí, ay sí Ay sí, ay sí Tengo unas pa' todos Ay sí Oye, gracias a la gente de Pastelería y Panadería Regia Gracias por haberse puesto la playinuca Aquí con el show del Javi González de un servidor Van a poner pastel pa' todos Esta voz me agrada y por supuesto Chequen de datos, chequen de datos amigos Porque fíjate nada más Pues resulta que ahí va a estar el duelo de los DJs Que sí son DJs, no que se creen DJs Y aquí está uno de ellos Es el compa Johnny V Así es, puros DJs de verdad No pseudo DJs, no que me creo DJ No que nada de eso compadre Puros DJs de veras Vamos a estar ahí Y pues claro, con la mejor música Las mejores mezclas Ya te la sabes Johnny V Te estará contigo Órale, entonces ya estás listo compadre Más que listo, preparado Te crees ganador absoluto ya en esta guerra de DJs O qué rollo Claro que no Va a estar reñida Y lo que es la competencia De las mezclas Porque va a estar por ahí el burro mix Representando el sonido diamante de Rigo Que el burro también es muy buen DJ Así es compadre Así que vamos a dar un buen tirillo Buen tirillo ahí en estos rameses El burro mix Bueno pues ahí está Y mi Javi, bueno pues ahí está la invitación Porque estaremos ya listos y preparados El viernes Y hoy chavos Pues nos vamos a las serenatas Del 14 de febrero Así que hoy nos desvelamos Y nos vamos con el uniforme de margen Mañana que nos toca Porque nos vemos directamente a la radio Así que nos tienen que apoyar Ya están listas las serenatas Y vamos a andar en la calle Si nos topan en la callecita Nosotros vamos a andar en la camioneta De la Grandota 97.5 Y vamos a andar bien activos En la radio hay un pollito Y el pollito pido Y el pollito como beben los peces en la radio Y el pollito What? Y el pollito What the hell? ¿Qué pasó? Bueno pues ahí está todo listo y preparado Compañeros pues nos vemos ahorita más tarde Para preparar lo de la serenata Y el viernes Al evento de Javi González Chom Así es todo el mundo Al evento de Javi González No se te olvide el Club de Leones Quincena Es quincena Es quincena Viernesito Va a haber tecate Va a haber de todo Además bueno pues hay diversión Hay comedia Hay música Hay baile Ay wey Es una llamadita Oye y también va a ir Víctor Luna Pues si lo dejan ir Y si hay transporte pues si No Víctor es DJ Pero ya está lista la carucha Ok Ok Hola hola A ver cuál canción La de Luna En pleno solonón La de Víctor Luna La de Paco Luna De todos Pero no se enoje La de Luna De Consuelo el Jaguaro ¿Con quién? O con Ana Gabriel O con César Costa O con Tropicalísimo Pache Ya pues Saúl el Jaguar Bye Hola el morro Con Saúl el Jaguar Ok bueno pues vamos Con esta canción De Calibre 50 Se llama el buen ejemplón Ya lo saben Próximo viernes Javi González Con su Choco Vale nos vemos Y las serenatas Ahorita regresando De la pausa comercial ¿Quiénes serán Los ganadores afortunados? Porque la grandota Estará ahí haciendo relajo Afuera de la casa Imagínate Imagínate la gente escandalosa Y que enserenata What the hell Quítenselo Quítenselo Ya puedes dejar de grabar Comeré Ya cortarlo Ya 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 Vámonos 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 Chele moneda Ay si Ay si Ay si Ay si Ya quítale Que el avión ¿Qué es lo que no... Que ¿Dónde la puerta? ¿No yo